Bueno, aquí estamos con Lili Bell, que la grabamos la semana pasada y tenía nada más que 24 horas de operada. Y por supuesto, cuando ella vio el video se vio que estaba muy hinchada, que no estaba en las condiciones perfectas para ser grabada y se acercó a nosotros para que viéramos cómo había cambiado su cuerpo, cómo había cambiado ella y que ustedes vieran que realmente uno se recupera muy rápidamente de la liposucción. Lili Bell se hizo lipo con Fartranfer. Bueno, Lili, cuéntame, ¿cómo te sientes ahora? De lo más bien, divino, la verdad. Sí, te ha recuperado muy rápidamente. Bastante, yo pensaba que iba a ser peor, pero la recuperación ha sido rapidísima. ¿Y estás contenta con los resultados? ¿Estás contenta con tu cuerpo? Claro, contentísima. ¿Podrías dar una vueltecita ahí para que te vieran? Bueno, ya ustedes ven que vale la pena realmente hacerse una lipo. Y esa grasita, ¿para qué la vas a botar? No se puede desperdiciar, ¿verdad? Así mismo es, échala para atrás. Se ponen las pompis, te aumenta el tamaño, te mejora la forma. A veces tenemos, digamos, un huequito porque en algún momento se nos ha infestado una inyección o porque sencillamente la naturaleza nos ha hecho así con unas pequeñas diferencias. Bueno, pues todo eso se repara con la grasa que se pone en las pompis. Así que no pierdas la oportunidad de tener ese cuerpo que tanto ha soñado. Y marca el 3052649636. Y cántalo para que se te pegue. 3052649636. My Cosmetic Surgery. Gracias, Lilibet. Ya ves que todo el mundo se lo sabe. 3052649636.